Estoy muy contenta de estar con tres mujeres comprometidas con la justicia en nuestro país y además que saben mucho sobre este tema y espero que podamos, además de que ellas presenten sus textos, dialogar entre nosotras y con ustedes en torno a este problema tan serio que tenemos en nuestro país. Voy a presentar primero a las tres ponentes y después les voy a ir dando la palabra. Bueno, tengo el gusto de presentar primero a la maestra Patricia Castañeda Salgado, que es antropóloga y es actualmente investigadora de carreras asociadas C, de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde fue coordinadora del Seminario de Estudios Feministas. Ha sido docente en el Diplomato de Estudios de Género de la Fundación Guatemala, Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades en Antigua. Docente en el Máster Género y Derecho, Políticas Públicas contra la Desigualdad, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y Universidad Autónoma de Barcelona. Y entre sus publicaciones destacan La Corriente de la Vida, Salud Reproductiva con Enfoque de Género, publicado por el Instituto Estatal para la Educación de Adultos Mayores de Puebla. Identidad Femenina y Herencia, Algunos Cambios Generacionales, publicado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido coordinadora del Programa de Investigación Teoría, Perspectiva y Enfoques de Género del Diplomado Internacional de Actualización Profesional, Feminismo, Desarrollo y Democracia del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades. Y fue integrante del Comité Científico de la Investigación Violencia Feminicida en México de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidos en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. Como ven, es una académica comprometida también con la realidad y las políticas públicas. Por otra parte, la doctora Mariana Berlanga Gallón es profesora investigadora de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, con la tesis intitulada El Feminicidio en América Latina desde una Crítica Cultural Feminista. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos también por la UNAM y una licenciatura en Periodismo y Comunicación por la Escuela de Periodismo Carlos Setién. Durante los últimos 15 años ha investigado el feminicidio en Ciudad Juárez, así como sus vínculos con los asesinatos de mujeres en América Latina, específicamente en Guatemala. También ha analizado la relación entre el feminicidio y la violencia generalizada, desatada en México a partir del 2007, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, a partir de las categorías de género y raza. Y tiene muchas publicaciones, solamente voy a mencionar algunas. El Despectáculo de la Doblevencia en México Actual del Feminicidio al Juvenicidio y los Crímenes de Estado, en la revista Atenea Digital, volumen 15, y otros más sobre feminicidio. Bueno, por otro, finalmente, la maestra Andrea Medina Rosas estudió Derecho en el ITESO y durante sus estudios comenzó a trabajar en el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual y en la defensa de los derechos de las mujeres. Su apuesta por difundir el conocimiento jurídico feminista le ha permitido participar en diversos procesos locales, nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, como parte del equipo jurídico de las organizaciones representantes en el caso González y otras contra México, conocido como el caso del campo algodonero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia, una vez publicada, difundió con la red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. También ha participado en un caso de denuncia de hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuyo proceso de defensa en el ámbito laboral está en curso y ustedes saben que es un tema álgido, el tema del acoso callejero y del acoso en las universidades es un tema que está presente, así que también se relaciona con todas las violencias hacia las mujeres. Bueno, sin más, voy a darle la palabra a la maestra Patricia Castañeda con su ponencia Notas sobre el Feminicidio. Muchas gracias, Patricia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Son 20 minutos. Ok. Hola, buenos días. Es muy simpático escuchar quién es una, cuando lo que es una pasó hace mucho tiempo. Entonces, prometo solemnemente mandar una semblanza actualizada. Bueno, háganle caso nada más a una parte de lo que escucharon. Estoy muy contenta, pero también me pone un poco nerviosa presentarme en un foro, en un congreso que tiene como principal orientación al derecho, puesto que yo soy antropóloga, antropóloga, antropóloga. Y aunque la antropología en sus inicios tuvo una vinculación muy estrecha con el derecho, y el derecho sigue estando presente en nuestras consideraciones, no soy especialista en derecho, así que hablaré desde esta aproximación que hacemos de la antropología a estudiar alguna parte de la forma como la organización social, como la organización social implica una cierta normatividad. Pero más que eso, lo que me interesa es compartir con ustedes algunas consideraciones en relación con el momento en el que nos encontramos actualmente en relación con el feminicidio. En ese sentido, creo que ha habido muchos foros, muchas inquietudes, muchas iniciativas, muchos discursos, y que bien vale la pena sentarnos un momento a hacer un balance de dónde estamos, a hacer una sistematización, tanto en la academia como en el activismo y en las acciones políticas, para a partir de este balance definir caminos por recorrer. Siendo así, propongo, por el momento, considerar que el feminicidio estaría colocado por lo menos en tres vertientes de análisis. En primer lugar, forma parte de los desarrollos conceptuales que se han venido desarrollando desde las aproximaciones teóricas feministas acerca de la violencia de género, en particular de la violencia de género contra las mujeres. Aunque desde la teoría feminista o las teorías feministas y los feminismos hay una apertura y un reconocimiento cada vez más amplio a la diversidad de sujetos y de sujetos de género, el feminicidio sigue siendo materia de preocupación de las mujeres y sigue estando en la línea teórica de cómo se genera, se reproduce, se transmite la violencia de género específicamente contra las mujeres y en ese sentido podríamos considerar que constituye un campo especializado dentro de las consideraciones teóricas feministas. Una segunda vertiente tiene que ver con la necesidad de explicar el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en lo que va del siglo XXI. En ese sentido, el feminicidio es un problema totalmente actual. No se trata solamente de que la denominación corresponda a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, sino que el conjunto de condiciones estructurales, sociales, políticas, culturales que han estudiado diversas autoras ha sido el contexto en el cual estamos atendiendo un recrudecimiento cada vez mayor y no solamente en cantidad, sino en intensidad y en modalidades de formas de ejercicio de la violencia feminicida y en la consecuencia del feminicidio en sentido estricto. Por esto creo que no es algo que ya se estudió y que ya se estableció. Creo que sigue siendo un problema vigente que hay que analizar con mucho cuidado. Y por último diré que una tercera vertiente es que forma parte de la legislación mexicana y en ese sentido está siendo parte también de una constante discusión en relación con cómo se sienten las leyes. Hemos pasado de la promulgación de la ley general a las leyes estatales, a las leyes secundarias, a la discusión sobre todo lo que implican los artículos transitorios de las leyes generales y es un proceso inacabado, totalmente inacabado, todavía falta mucho por recorrer, mis colegas abogadas lo saben mucho mejor, en términos de la articulación, etc. Entonces sigue siendo un tema todavía, me parece, en el campo de lo legislativo. En un segundo momento quiero plantear que no olvidemos que el feminicidio es un problema mundial. Un problema mundial con características situadas, es decir, con características que responden a los contextos nacionales y locales específicos y que quizás valdría la pena reconsiderar una categoría que pasó un poco por la sociología y que no se ha retomado más, pero que es la categoría de lo local, esta categoría que explica la simultaneidad de los procesos globales y locales y que trata de explicar cómo hay un nivel de lo estructural que se asienta en lo particular y lo específico y que podría resultar útil a estas alturas de la situación para entender que esos procesos estructurales que están vinculados con la globalización no solamente están afectando en el campo de lo económico y de lo político, sino que están introduciendo un conjunto de pautas específicas en los espacios locales para que el feminicidio tenga lugar. Podríamos explicar la situación de las mujeres en las maquiladoras desde esa perspectiva, como lo han hecho algunas estudiosas del fenómeno, pero podríamos explicar también el feminicidio en localidades y áreas indígenas a partir también de estos procesos de expropiación, de extractivismo, etc. Por lo anterior, considero que la complejidad del feminicidio como problema social en el momento actual ha conducido a su incorporación a múltiples áreas de acción social y ha generado también múltiples discursos. Y esto es un tema que a mí en particular me interesa. A partir, estoy hablando por supuesto en México, a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el feminicidio se ha convertido en un término del sentido común, en un término que se utiliza casi indiscriminadamente en los medios de comunicación, en las pláticas de café, en las aulas universitarias, incluso en las homilías, y es pronunciado por distintas pastorales y distintas iglesias, distintas religiones, y forma parte de los temas que se discuten en la opinión pública, y de alguna manera está pasando a ser parte de la cultura popular. Y este creo que es un fenómeno que no se debe mantener alertas por cosas que voy a decir un poco al final, pero que no perdamos de vista que está enunciado, es utilizado, no siempre de la mejor manera, y que tenemos que estar muy alertas a en qué sentido se utiliza, en qué caso se aplica y con qué intención se está aplicando el término. Como decía al inicio, me parece que es muy importante hacer un esfuerzo de sistematización, y como una invitación, de ninguna manera es una revisión exhaustiva, como a manera de ejemplo, quisiera mencionar algunas de las aproximaciones conceptuales, que se discuten en el ámbito mexicano, no son todas, insisto, son a manera de ejemplo para que pensemos cómo cuando hablamos de feminicidio estamos hablando de un mismo fenómeno, pero dándole una importancia específica a ciertos matices, o a ciertas características del fenómeno. La definición cada vez, bueno, mucho más conocida y más utilizada, es la definición de Marcela Lagarde, que considera el feminicidio como el asesinato de mujeres, por el hecho de ser mujeres, en un contexto generalizado de violación de los derechos humanos, de las mujeres ciertamente, de impunidad, de omisión por parte del Estado, y un hecho que está vinculado con las violencias sociales, estructural, política y de género. En la definición de Marcela Lagarde, un problema crucial es la impunidad vinculada con las omisiones, los silencios, la puesta de lado del Estado y de las autoridades que lo representan. Julia Monarres, por su parte, ha hablado de feminicidio sexual sistémico o sistemático, y por supuesto que ella también está hablando de los crímenes contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pero para ella están involucradas en estos hechos las lógicas clasistas, racistas y todas aquellas otras lógicas de poder relacionadas con la reproducción de la subalternidad y la otredad. Se asesinan mujeres porque son mujeres, pero también para hacer un ejercicio pedagógico en relación con el peso de la dominación y para mostrar que las mujeres requieren seguir siendo dominadas. Por ahí más o menos iría la argumentación. Patricia Ravello, en primer lugar, pero también en trabajos en colaboración con Héctor Domínguez, han defendido o sostenido más bien que un aspecto crucial del feminicidio, desde esta definición general, es la violencia sexual y que esto sería el matiz más importante que lo estaría diferenciando de otras formas de homicidio de mujeres. De acuerdo con Patricia Ravello y Héctor Domínguez, la violencia sexual está documentada y evidenciada en todos los casos de feminicidio y al mismo tiempo están poniendo en claro que el hostigamiento y la violencia sexual que sufrieron las mujeres asesinadas refuerza la idea socialmente difundida de que las mujeres son objetos sexuales para el uso y abuso de los hombres. Teresa Inchaustegui, como académica, pero también como funcionaria pública, en su momento como diputada y ahora como directora del INMUJERES de la Ciudad de México, ha tratado también de hacer alguna contribución a la definición del feminicidio y lo considera como un dispositivo social orientado a contener o frenar los avances de las mujeres y al mismo tiempo a preservar las posiciones dominantes de los hombres. Ella retoma muchas de las consideraciones de Rita Laura Segato y otras autoras en términos de que el Estado con sus múltiples aristas está no solamente siendo omiso sino permisivo en relación con el feminicidio y justamente los avances que hemos logrado las mujeres en todas las áreas de la vida social están recibiendo como respuesta esa actitud del Estado por una parte pero también por parte de los hombres la necesidad de estar demostrando constantemente que siguen teniendo la sartén por el marco. Estas, como decía, son solamente algunas de las aproximaciones a manera de ejemplo para que nosotras vayamos viendo que todavía hay mucho que reflexionar en torno a la definición conceptual de feminicidio. Tenemos una definición más o menos estabilizada porque está en la ley pero en términos del análisis del fenómeno creo que todavía hay mucho camino por recorrer. De hecho, Marisa Belagusti-Goyte y Lucía en algún artículo proponían trabajar feminicidio y feminicidio de acuerdo con las características del caso en particular, si no me equivoco. Hace mucho tiempo lo planteaban. ¿Cómo? Ah, no, por supuesto, afortunadamente. Afortunadamente. También es necesario destacar que en todas estas elaboraciones hay una influencia muy importante de las elaboraciones que vienen de otros países de América Latina y de los ámbitos anglosajones en donde tuvo lugar. Sin duda, la influencia de Dayana Roser y sus colegas está presente todo el tiempo. Como están presentes en el momento presentes en el momento actual propuestas teórico-filosóficas como la de Judith Butler cuando está señalando la relación entre precariedad, precariedad, precarización y aniquilación y respeto total por la vida. Las referencias de Rita Laura Segato son obligadas en sus elaboraciones sobre el cuerpo como territorio de violencia y como territorio de guerra. Y en el terreno de la investigación empírica, por supuesto, las consideraciones de Melissa Wright y Alicia Schmidt Camacho son fundamentales para entender cómo el contexto genera la desechabilidad de las mujeres, que a su parecer estaría en el centro del feminicidio como práctica y que tendría que estar también en el centro de nuestras preocupaciones feministas para demostrar esa desechabilidad y erradicarla. Y por otra parte, también hay como una ida y vuelta en términos de que no solamente están estas influencias del ámbito anglosajón, sino que las autoras latinoamericanas han influido también a estas académicas. De hecho, en muchos trabajos de habla inglesa ahora se habla de feminicidio, no de femicidio, feminicide y no femicide, y esto me parece que representa un caso ejemplar de la capacidad de las latinoamericanas de permear, diríamos desde el sur, a las academias hegemónicas y no es poca cosa en este momento. Otro tema en esta invitación al recuento es el que se refiere a la dimensión cuantitativa o estadística del feminicidio. Creo que hoy muchas de nosotras nos levantamos con la noticia de ayer de la presentación de la última información sobre feminicidio ante el secretario de Gobernación. Y bueno, el dato es que de 2012 a 2014 disminuyó, disminuyó, perdón, el número de homicidios de mujeres, aproximadamente 500 casos. Habiendo participado en la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, siempre tengo suspicacia sobre los datos oficiales porque supimos muy bien del subregistro, de la resistencia a dar información, de la inexistencia en ese momento de los datos y ahora en un estado más o menos comprensible, no comprensible, sino comprensible con H. Hay datos desagregados por sexo, no siempre, no en todas partes. Entonces, me causa un poco de intriga, bueno, me hace mucha curiosidad conocer esta nueva estadística, conocer las fuentes, saber cómo hicieron el registro y cómo están reportando esa disminución. No porque quiera que estén aumentando, sino porque la apreciación es que es un fenómeno cada vez más presente, cada vez más nombrado y denunciado y en ese sentido valdría la pena ver en relación con qué se está midiendo la disminución. Como sea, ellas están hablando de números absolutos, no de tasas y nuevamente nuestro problema está localizado en las tasas. En esta última información del día de ayer se menciona que los municipios con mayor número de feminicidios siguen siendo Ciudad Juárez, Acapulco y Ecatepec y en esos casos sí mostraron con tasas que son los lugares más altos, pero también son los municipios con mayor número de denuncias. Entonces, ese elemento pues también habrá que considerarlo para ver realmente cómo medir la tasa más aproximada a la realidad posible. Y yo diría, no solamente se trata de los casos en donde hay mayor número de denuncias, sino que también son los municipios con mayor politización sobre el problema. No son los únicos, pero sí, ya sabemos que Ciudad Juárez es justamente el caso emblemático que detonó la preocupación nacional por los feminicidios. Sabemos que Catepec está adquiriendo una relevancia fundamental en eso y bueno, Acapulco por la violencia social, política, etcétera, no es de extrañar. Pero precisamente porque son lugares con politización podríamos esperar una mayor denuncia. Tendríamos que preguntarnos qué ocurre en los contextos en los que no están asentados estos fenómenos. Por su parte, nuestro, bueno, nuestro no, el secretario de Gobernación planteó en el discurso que dio ayer que es indispensable combatir la violencia emocional y machista, pero hay que revisar lo que sucede en la familia. Una vez más, tenemos el discurso familista responsabilizando lo que ocurre intramuros de lo que ocurre en los espacios no solamente privados sino públicos. Me parece indispensable que consideremos que no podemos mantener el discurso familista como el discurso de localización del problema y de solución del mismo. Sin embargo, tampoco me extraña que del discurso oficial siga siendo el problema que insiste en llevar la cuestión pública a la esfera de lo privado. Bueno, como decía antes, la relación entre feminicidio y violencia feminicida está vinculada con aspectos centrales de la política global, pero también de la situación mundial de las minorías y del modelo económico dominante. En ese sentido, se le discute ciertamente en relación con las posturas teóricas que distinguen feminicidio y feminicidio, que distinguen violencia feminicida de feminicidio, pero también se le discute en relación con prácticas y ejercicios del poder de dominio que lo articulan o amalgaman con otras políticas de exterminio como son el genocidio y el etnocidio a nivel de grandes colectividades o con prácticas que tienen lugar en el contexto de las relaciones parentales o domésticas como el infanticidio o el aborto selectivo. Lo que quiero señalar con esto es que es indispensable ver las distintas escalas del fenómeno y sus distintas expresiones en cada uno de los espacios en los cuales se manifiesta. Se le asocia además con las políticas de precarización, extractivismo y exclusión social. En el plano filosófico se le asocia con las reflexiones sobre la vida, sobre el sentido y valoración de la vida y también con los valores que orientan las relaciones sociales así como la búsqueda de explicaciones al hecho de que lo humano esté cada vez más marcado por la ampliación del mal y últimamente es una noción que a mí me preocupa mucho y hay estudios filosóficos y sociales muy serios en relación con que el mal no tiene que ser este término pareciera a veces como irrelevante y de broma en las pláticas cotidianas cuando es un valor que está asociado con el conjunto de prácticas a las que estamos asistiendo y asociadas con el mal la crueldad el desapego y otras emociones y actos que ahondan las brechas de desigualdad entre quienes de suyo se colocan en posiciones desiguales entonces la reflexión si quisiéramos caracterizarla en términos generales filosófica al respecto tiene que ver con que hay una contradicción una tensión entre las tendencias que pugnan por el valor de la vida por la vida vivida por el valor de la vida de cada persona en su circunstancia y las tendencias que por el contrario están apuntalando a la discrecionalidad la excepcionalidad de individuos en los cuales unos merecen vivir y otros no diría Judith Butler en donde unas vidas merecen ser lloradas y otras no y esto se recrudece entre desiguales entonces como decía al inicio estamos protagonizando y ojalá nos veamos así como protagonistas de un momento crucial del modelo civilizatorio actual estamos protagonizando un proceso de introducción y de sentimiento de un término cargado de significado para la vida social y en este sentido es un término que está siendo reconocido ya como parte de la cultura de género dominante y creo que es importante subrayar esto estamos hablando de femicidio feminicidio violencia feminicidia no solamente en los ámbitos especializados para su estudio o atención institucional no sólo entre las activistas o las organizaciones sociales que claman por justicia sino que está presente en el arte la literatura la música las agendas ciudadanas el teatro el cine los programas radiofónicos la prensa y las redes sociales o sea estamos ante una expansión de un fenómeno que está empezando a adquirir significado esta visibilización sin duda es un paso importante para su reconocimiento como una práctica nociva en contra de las mujeres de cualquier edad y condición social pero se trata de sólo de un paso y un paso sobre el cual debemos estar muy alertas porque corre el riesgo de estar siendo naturalizado lo que ocurre siempre con los fenómenos de la cultura como un mecanismo de la dimensión de dominación que intenta ser vivible lo insufrible entonces ahí debemos tener mucho cuidado una cosa es la visibilización la socialización la politización del fenómeno y otra su naturalización en cambio falta mucho camino por recorrer para que se asiente también en una cultura de exigibilidad de derechos de protección y respeto a la vida de las mujeres de una cultura de género diferente centrada en el respeto mutuo y en general para que forme parte del horizonte de la transformación social radical entonces las invito nos invito a estar conscientes de ello para evitar su neutralización su apoliticidad por la vía más útil a la hegemonía que es su banalización muchas gracias Patricia creo que has hecho unos planteamientos sumamente importantes digamos por un lado todos los usos del término que creo que en efecto se ha generalizado y en un sentido banalizado como se usa en los medios y por otro lado esta cuestión de las cifras del feminicidio que siempre ha sido la danza de cifras desde el principio solo para añadir una cosita a lo que mencionaste aparte de digamos de los típicos manejos de cifras la propia definición del feminicidio a veces contribuye a que se invisibilice por ejemplo el año pasado en Guanajuato se contaron 90 casos de homicidio de mujeres por las organizaciones sociales la procuraduría de Guanajuato reconoce 33 feminicidios entonces si cuentan feminicidios pues son un tercio y aumentaron y si no hacen nada van a seguir aumentando entonces el gran problema que tenemos por un lado es ese y por otro lado yo siempre me pregunto qué pasa en las zonas dominadas por el narco dónde están las denuncias o sea no hay denuncias no quiere decir que no exista al contrario sabemos que las mujeres están padeciendo toda clase de violaciones y de desapariciones etcétera pero ese es un creo que es un gravísimo problema y es muy importante lo que lo que has planteado quizá lo podemos seguir comentando después bueno le doy la la palabra a la doctora Mariana Berlanga que también nos va a hablar sobre preguntas y pendientes a 20 años de denuncias que ese es otro tema 20 años hablando sobre ese tema hola pues buenos días a todas también me siento muy honrada de estar en esta mesa con mujeres como bien dijo Lucía han trabajado tanto por el tema y también me siento bastante nerviosa de estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en medio de abogadas y bueno ya si Patty se siente mal por ser antropóloga bueno yo soy comunicóloga y latinoamericanista así que eso todavía pero bueno creo que es muy interesante esta apuesta y este llamado como a pensar la justicia más allá del derecho la verdad me siento como muy tocada por esa propuesta porque creo que la justicia es un tema de todas y de todos y que precisamente habría que repensar o sea en qué noción o en qué paradigma de justicia estamos y estamos paradas y parados y hacia dónde queremos caminar bueno yo me siento muy afín con lo que acaba de presentar Pati Castañeda sobre todo porque cuando ella habla de la necesidad de hacer un balance de pensar incluso hasta las propias definiciones conceptuales que hemos dado del término feminicidio y bueno yo quiero presentar algunos puntos que me parece importante resaltar por dónde más o menos guiar ese balance que evidentemente no lo voy a hacer yo ni ahorita en 20 minutos pero creo que por ahí podríamos comenzar a pensar bueno a mí siempre me gusta mucho como resaltar el hecho de que si empezamos a hablar de feminicidio digo además de por toda esta cuestión estructural que da lugar a esta violencia exacerbada pues también ha sido fundamentalmente por el trabajo de las organizaciones creo que eso desde mi punto de vista en términos de noción de justicia creo que hay que seguirlo resaltando y también un poco como para ubicar varias de las dimensiones en donde podríamos colocar la justicia porque bueno yo si creo que algo se ha logrado en estos 20 años ha sido precisamente el tema de la visibilización el hecho de que hoy en día podamos estar hablando de una violencia específica y de que bueno como Patti lo ha mencionado pues este término ya más o menos se ha legitimado bueno ya ha llegado hasta el plano de lo jurídico pero esto me parece que costó mucho trabajo no fue una cuestión sencilla no es algo que creo que debamos de dar por hecho porque bueno yo me acuerdo todavía al principio de los años 2000 nos decían que éramos unas exageradas al hablar de feminicidio y bueno las feministas locas que además que solamente les importan los asesinatos de mujeres y bueno creo que de alguna u otra manera hemos logrado poder legitimar este término incluso podemos hemos podido ponernos de acuerdo con compañeros académicos que están estudiando otras formas de violencia y en el entendido de que para entender la violencia hay que ubicar sus especificidades porque hay muchas cosas que son violencia todo es violencia pero no podemos meterlo todo en el mismo saco entonces creo que hace sido un trabajo que ha sido muy duro y que bueno ha venido de abajo hacia arriba no sé cómo decirlo y que bueno que al final de cuentas las principales protagonistas creo que han sido las personas directamente afectadas que a lo mejor sin sus privilegios sin una sin un lenguaje o sin un discurso perfectamente estructurado en un inicio que bueno que es algo que creo que han ido puliendo muy bien a lo largo de estos años pues han puesto sobre la mesa en el entendido de no estar dispuestas a dejar que esto quede en el olvido o sea la memoria creo que hay también como una forma de justicia me parece que es absolutamente importante porque si no tenemos esa memoria y si bueno pues pasamos la página como lo proponen nuestras autoridades en el tema Ayotzinapa y en tantos temas pues evidentemente estamos cada vez más lejos de resolver esta situación entonces yo creo que cuando pensamos en términos de estrategias pues hay que irnos hasta allá hasta el inicio de la historia y de cómo empezamos a hablar de este tema y de todos los debates que hemos tenido que dar y bueno toda la violencia también que hemos recibido por estar hablando de este tema y por estar insistiendo en hablar de este tema que bueno a mí particularmente es un tema que me toca profundamente sobre todo en estos días por algo que después Andrea y yo les vamos a plantear aquí pero bueno entonces creo que la noción de la memoria como ligada a la justicia es algo que hay que resaltar y que no hay que darlo por hecho y bueno han pasado muchas cosas hasta ahora creo que evidentemente el hecho de que pues a partir de la publicación de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia bueno pues estuviera contemplado en la legislación a final de cuentas bueno nos ha dado más facilidad y más posibilidad de poner el tema en la mesa a pesar de todas las resistencias con las que nos enfrentamos permanentemente incluso estando contemplado esto en la ley bueno ya en el 2011 se pudo tipificar el feminicidio como tal y bueno yo ahí es una de las cosas que quisiera mucho problematizar obviamente mi perspectiva no es la perspectiva jurídica sino más bien una perspectiva bastante crítica hacia lo jurídico pero yo tengo una cierta sensación y bueno creo que de alguna manera Patti lo decía también que desde el momento en que este concepto quedó definido en la ley entonces ya como que esa discusión se zanjó o sea esta pregunta de punto número uno es estratégico el término feminicidio pero punto número dos ¿cuáles son los límites de este concepto también? que me parece que a veces y bueno y ahí retomo lo que dijo Patti hace rato de la banalización etcétera etcétera a veces como que no estamos dispuestas tampoco a hacernos esa pregunta o sea inmediatamente todo lo queremos jalar a nuestro molino por decirlo de alguna manera y creo que ahí habría que hacer una serie de consideraciones y hacernos varias preguntas justamente pensando en la pertinencia del término y lo de que este término nos puede dar políticamente entonces bueno hablando justamente de ese debate académico que yo siento que se quedó pues en una discusión muy seria que estábamos teniendo bueno yo me acuerdo todavía en el 2011 que fue el año en el que se tipificó el feminicidio y que bueno que fue un debate también que Rita Laura Segato en el que Rita Laura Segato insistió mucho que decía bueno será posible que podamos meter en el mismo saco hablando de feminicidio a estos asesinatos que suceden en el terreno de lo íntimo en el ámbito de lo privado y a lo que está sucediendo con el patrón de los asesinatos de Juárez en donde bueno pues ahí lo que vemos es que hay una especialización del crimen hay un evidentemente es un hay un despliegue de recursos materiales humanos etcétera etcétera para que esto se lleve a cabo y que además responden a o sea hay como lógicas comunes pero además hay otras lógicas que habría que pensar y repensar incluso ella proponía en algún momento la categoría de femigenocidio no sé si ustedes recuerdan para referirnos más a pues a los feminicidios con el patrón de Juárez que creo que pues sí definitivamente destacan sobre todo por su carácter ostentoso por su carácter espectacular por esta dimensión expresiva que señala tanto Rita Laura Segato en el hecho de que no solamente es eliminar a la persona es exponer hacer visible hacer un espectáculo de todo este horror y yo considero que por ejemplo en México si hablamos de la normalización del horror bueno pues yo mencionaría desde desde los años 90 con los feminicidios de Juárez ahorita se habla mucho de el contexto de la guerra contra el narcotráfico y toda la normalización del horror a partir del sexenio Felipe Calderón pero bueno yo creo que esto comenzó antes y ahí justamente se rompió bueno se traspasó una una frontera ética estética no sé cómo decirlo y es o sea en ese momento cuando pues comienza a instalarse desde mi punto de vista la cultura del horror donde el horror ya es permanentemente mostrado y donde prácticamente es imposible no verlo porque además eso está entre nosotras y entre nosotros todo el tiempo entonces por ejemplo ese fue un debate que a mí particular me interesaba muchísimo y más como lo ponía Rita Laura Segato pensando en el derecho internacional y cómo tendrían que ser juzgados estos crímenes o sea no porque unos sean más importantes que otros sino que justamente si estamos en este entendido que queremos entender los dispositivos y las lógicas de las distintas formas de violencia bueno pues entonces ahí habría que hacer también una distinción porque creo que también esto está dando cuenta del contexto de lo que hablaba Pati justamente en qué contexto estamos paradas en este momento y qué es lo que queremos visibilizar qué es lo que queremos denunciar y desde dónde queremos exigir justicia y bueno la otra pregunta para mí que me inquieta muchísimo es ¿y a quién le exigimos justicia? o sea que creo que también y si atendemos a todas las definiciones de feminicidio que bueno ya Pati nos resumió aquí pues bueno ya desde la definición de Marcela Lagarde ella decía que el feminicidio es un crimen de Estado entonces esto me parece que lo hemos problematizado poco o sea qué quiere decir que sea un crimen de Estado o sea qué es lo que eso significa o sea es el Estado simplemente omiso es que el Estado está permitiendo que bueno todas estas prácticas se desenvuelvan y está fomentando la impunidad o es que directamente hay una complicidad y hay una colusión y yo creo que las madres de Juárez por ejemplo desde hace 20 años han estado insistiendo muchísimo en que pues al Estado mexicano es al primero que no le interesa resolver esta cuestión de los feminicidios porque bueno pues estamos hablando ahí de otro tipo de poderes que me parece que también en este momento son los que tendríamos que analizar y bueno y por qué lo digo a ver o sea no quiero que se malentienda me parece que ha sido muy importante llevar el término de feminicidio a la ley creo que simbólicamente eso es fundamental o sea si queremos que bueno por lo menos ya en el sentido común se asuma que eso es un crimen y que eso es gravísimo etcétera etcétera pero bueno lo que estamos viendo y aquí las abogadas pues ahora sí que tienen la experiencia directa es que de esa de esa letra ¿no? a la práctica o sea el acceso a la justicia real y concreta pues bueno hay todo un trecho ¿no? y lo que tenemos en realidad bueno son muy pocos asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidios incluso abrir la línea de investigación de feminicidio es toda una pelea y es todo un tema ¿no? entonces ahí hay muchas cosas que faltan por hacer y bueno y en esta crítica al Estado bueno me parece que no es como les decía me parece que tener esta figura en la ley es fundamental ¿no? porque además el Estado existe o sea no lo podemos obviar o sea ahí está ¿no? y hay que tener una exigencia pero de alguna manera desde mi punto de vista creo que también nuestras energías se han ido demasiado hacia allá ¿no? o sea como a creer a pensar que es el Estado que quien va a resolver toda esta situación ¿no? quien va a procurar la justicia para las mujeres y en ese sentido bueno pues yo creo que si nos vamos otra vez a revisar las definiciones a ubicar los contextos a hacer un análisis más detallado de qué es lo que tenemos enfrente hoy en día bueno nos vamos a topar con pared ¿no? y de alguna manera vamos a decir bueno pues esa apuesta de alguna manera ha estado digo no porque no lo tenga no digo que lo dejemos de hacer porque bueno hay que hacerlo pero de alguna manera creo que ahí habría tendríamos que expandir justamente nuestra noción de justicia o sea como sociedad ¿qué estamos haciendo también para revertir este problema? o sea si bien logramos visibilizar un término logramos poner sobre la mesa una cuestión fundamental bueno pues ahora eso ¿a cómo le damos continuidad? ¿no? y sin pensar que son justamente estas figuras las instancias de procuración de justicia quienes realmente nos van a facilitar el asunto porque creo que ahí es también donde viene una desilusión ¿no? una desilusión muy normal de de repente decir bueno 20 años denunciando este problema y para qué ha servido ¿no? o sea la percepción general es que las cifras siguen en aumento coincido en que la guerra de cifras ha sido parte de la problemática desde un inicio pero la percepción generalizada es de que este problema se ha venido incrementando por más de que hemos hablado del tema de que lo hemos colocado en ciertos espacios etcétera etcétera bueno no estamos pudiendo revertirlo en lo concreto y eso es sumamente angustiante porque al final de cuentas bueno ese es el sentido de todo ¿no? entonces bueno yo lo que propongo o sea como para entrarle también a esa revisión crítica sobre nuestras propias estrategias es justamente pensar de manera un poco más fina cuál es el contexto actual creo que esta situación de violencia generalizada de esta normalización del horror de alguna manera bueno pues ha complicado todavía más el asunto otra vez se nos devuelve esa pregunta de por qué seguimos hablando de feminicidio cuando en este país se están matando a todo mundo que bueno que yo creo que pues ahí con la con esta respuesta de que nos interesa ubicar la especificidad de la violencia pues bueno eso está más que claro pero por otro lado cada vez es un sector de la población más grande el que no tiene acceso a la justicia o sea creo que pensar en acceso a la justicia en este contexto es sumamente angustiante preocupante y bueno y de alguna manera me parece que a veces estamos cuando hablamos del Estado por ejemplo seguimos pensando como en esta figura en esta forma de organización política que ha tenido cambios significativos ¿no? y bueno no sé si llamar ¿no? de este cambio del Estado benefactor al Estado neoliberal y qué cosa entendemos por eso pero lo que creo que sí es cierto es que hay que empezar a ubicar como ¿cuáles han sido realmente las transformaciones? ¿cuáles son los otros poderes que están definiendo una serie de situaciones para no seguir pensando que el Estado es el que tiene que ser el protagonista de la procuración de justicia ¿no? o sea en este momento yo pondría o colocaría en un primer plano bueno pues los poderes económicos ¿no? que creo que bueno están siendo fundamentales y creo que cuando hablamos de poder económico en el contexto actual habría que pensar pues en en dos dimensiones en la dimensión legal y en la dimensión ilegal ¿no? donde además los dos están actuando en contuberne o sea no podemos hacer establecer una frontera y si revisamos por ejemplo las pues de qué manera el capital se está agrandando a partir de los negocios ilícitos bueno pues es una cosa de horror y ahí la trata de personas y la trata de mujeres ocupa un lugar fundamental ¿no? entonces evidentemente bueno pues esto está apuntando a otro tipo de orden mundial que me parece que es el que también debemos desentrañar y debemos tratar de entender como para pensar en otras formas de justicia ¿no? me parece que por ejemplo todo este tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa bueno pues se ejemplifica muy bien qué tipo de estado tenemos enfrente ¿no? y en ese sentido bueno pues habría que tratar de pensar en estrategias que partieran de la realidad ¿no? o sea no como de un estado hipotético ¿no? que tiene todas estas instituciones aparentemente encargadas sino a partir de lo que realmente está sucediendo o sea qué papel están jugando todas estas instituciones la poca o nula credibilidad que hay actualmente en este país en relación a las instituciones bueno pues es sumamente preocupante entonces creo que para mí una pregunta fundamental sería bueno pues ¿desde qué otro lugar podemos comenzar a pensar la justicia? ¿no? que no necesariamente pase por toda esta estructura y bueno sobre todo que no esté confiada y apostándole a que sea esta estructura o sea que no se nos vayan los días y los años pidiendo que se decrete la alerta de género en no sé qué estado ¿no? y que a final de cuentas bueno pues se acabe hablando de la alerta de género para ¿cómo se puede decir? para fines exactos políticos de campañas ¿no? entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosas y bueno otra de las cosas que a mí me gustaría muchísimo también como una preocupación que quiero dejar aquí que me gustaría mucho que la podamos discutir y bueno y que tiene que ver que se conecta con esta parte conceptual que creo que no hay que dejar de lado es justamente el tema de la banalización del término y poniéndolo otra vez como a jugar en este nuevo contexto ¿no? en este nuevo contexto donde bueno pues un sector mayoritario de la población está expuesto a la violencia o sea son las mujeres pero también son los jóvenes en situación de precariedad mayormente racializados etcétera etcétera son las y los activistas son los periodistas y bueno a mí la verdad pensando en este panorama más amplio se me complica pensar en esta noción de justicia y una de las preocupaciones que yo tengo últimamente es que creo que también habría que hacer que pensar en los límites del concepto ¿no? o sea todo asesinato de una mujer lo tenemos que catalogar como feminicidio ¿no? que esa es como una de las discusiones iniciales y bueno ¿por qué lo digo? porque pues he visto que últimamente por ejemplo cuando aparece algún activista o alguna periodista asesinada bueno ya inmediatamente comenzamos a hablar de feminicidio ¿no? y bueno y luego casualmente las autoridades en esos casos aceptan fácilmente la línea de investigación de feminicidio entonces de repente yo digo no a ver o sea stop ¿no? o sea hagamos como un alto en el camino y no porque no me parezca más bien porque me parece muy importante la defensa del término creo que hay que pensar también en estos en estos límites del concepto o sea si a una persona la matan fundamentalmente por la actividad y por el ejercicio de libertad de expresión que está o sea que en ese momento está desempeñando bueno creo que es importante poner el énfasis ahí ¿no? y además eso también habla del contexto y eso también bueno a mí como feminista me toca profundamente además también es verdad que las periodistas y las activistas están muchísimo más expuestas ¿no? y sobre todo hacia ellas a quienes está dirigiendo la palabra pero bueno en ese sentido sí creo que habría que tener una discusión habría que revisar hasta qué punto a veces también nos vamos como muy fácilmente ¿no? o sea nos ha costado tanto trabajo legitimar este término que a veces sentimos que lo tenemos que instalar automáticamente y yo creo que ahí pues habría que ser como muy cuidadosas cuidadosas porque pues este contexto me parece que da como para complejizar cosas que no sé a que a lo mejor ya en los años 90 nos parecían muy claras ¿no? pero para mí es importante hacer ese tipo de distinciones sobre todo porque me parece importante que la esencia del concepto y la especificidad de esta violencia sea la que está resaltada o sea el hecho de que se le arrebate la vida a una mujer por el hecho de ser mujer o sea por lo que su condición de género implica etcétera bueno pues eso me parece fundamental resaltar y que esté sobre la mesa y bueno y ya para terminar pues mencionar como pues toda todas estas cosas ya puestas en la ley en la ley general de acceso a una vida de violencia nos está costando tanto aterrizar en la realidad ¿no? a veces incluso en nuestras instituciones de educación superior en donde pareciera que cuando mencionamos el tema todo el mundo está de acuerdo porque es políticamente correcto pero cuando le ponemos nombres y apellidos ¿no? a las personas que están ejerciendo abusos acosos hostigamiento pues entonces el asunto se complica y la reacción inmediata acaba siendo defender al agresor y acusar a las agredidas o a las víctimas ¿no? entonces yo pienso o sea si esto sucede en nuestras universidades ¿no? donde supuestamente pues sabemos una masa de gente crítica que más o menos ha pensado estas situaciones ¿qué sucede en lo general? y me parece que de alguna manera es como muy significativo es y bueno pues actualmente en la UACM estamos llevando toda una batalla por un caso específico ¿no? en donde pues se le un profesor que ha tenido cuatro denuncias de acoso y hostigamiento sexual y al cual se le ha despedido por encontrarse la responsable de estas cuestiones ahorita están a punto de reinstalar ¿no? ¿por qué? porque quieren las pruebas porque quieren las evidencias porque se considera que hay no bueno eso no es tan importante y porque todo este mecanismo cultural está como echado a andar en automático ¿no? pero bueno ya de eso creo que Andrea les puede hablar mucho mejor muchísimas gracias muchas gracias Mariana creo que hay muchos puntos muy importantes solamente destacaré algunos un tema es lo que planteas como los límites del concepto me parece que en efecto es una cuestión muy importante que necesitamos seguir discutiendo ¿no? no es un y no como un ejercicio de digamos de intercambio nada más académico y para ver cuál es el término correcto y quién tiene razón porque a veces no es el chiste ¿no? sino como un diálogo de ver o sea como se ha comprado si pensamos en lo que tú dijiste y lo que dijo Patricia el tema de alguna manera es más complejo o sea podemos hablar de diferentes definiciones pero muchas se complementan y nos muestran un panorama mucho más complejo en un sentido al mismo tiempo que se repite como señalaron y como señalaste tú en particular el problema de la exigibilidad o de la participación del Estado o sea ¿cómo le vamos a pedir al Estado que castigue el feminicidio si el Estado está tolerando el feminicidio o ha sido omiso o incluso hay agentes del Estado coludidos con casos de feminicidios es realmente un problema muy serio que no tiene nada más que ver con el feminicidio sino también con las desapariciones y la represión a periodistas etcétera luego el uso del término también a mí me ha llamado igualmente la atención el que se hable de feminicidio en cuanto hay un asesinato de periodista o de activista etcétera creo que hay también se tiende a se puede llegar a despolitizar digamos el problema del trabajo de la mujer que está denunciando diferentes cuestiones y dos cosas más muy brevemente creo que es muy importante como han señalado también las dos ya el contexto internacional o sea el que nos situemos en un contexto internacional donde el feminicidio es un fenómeno global la trata de personas es un fenómeno transnacional y donde también la banalización de la violencia y la diferenciación del valor de la vida de las personas también es un problema global lo que vemos en el sentido de los atentados en París nos importan y las muertes en Siria o en Líbano o en otro lugar pues ahí nos enteramos más o menos pero no demasiado entonces creo que ahí hay un tema y finalmente la noción de justicia ayer participé tuve la fortuna de participar en una mesa donde se discutió precisamente este concepto y creo que es muy importante y algo muy interesante que planteó Ana María Martínez de la Escalera es la necesidad de un diálogo sobre lo que es justicia y lo que queremos que sea la justicia entonces creo que eso nos saca de la tipificación del feminicidio nos saca de estar también destinando nuestras energías a la alerta de género etcétera sino pensarlo en términos realmente de qué queremos como activistas como feministas como académicas y lo plantearía también como sociedad y como ciudadanía que queremos que sea la justicia en este país y ahí tenemos una participación nosotras y nosotros también porque no es nada más el Estado como lo muestra muy claramente el caso del acoso el Estado no hace nada pero la sociedad agrega a la víctima entonces pues ahí está un problema donde como sociedad tenemos una responsabilidad muy ciertamente bueno le doy la palabra por último a la maestra Andrea Medina Rosas nos va a hablar sobre un aspecto más educativo y de la formación en relación con el feminicidio según entendí porque no tengo el título perdón es muy mala moderadora sin la información necesaria ustedes disculpen muy accesible y espontáneo bueno yo igual que mis colegas agradecer la amable invitación a este encuentro este congreso internacional la paciencia también de todo el equipo que Lucía Rafael ha coordinado y agradecer también el formato porque creo que nos ayuda a pensar juntas a debatir a poner en juego muchos elementos que como ha salido en varias de las mesas y en esta también creo que estamos en un momento en donde tal vez habíamos asumido que muchos conceptos muchos elementos en torno a lo jurídico a la justicia al Estado ya estaban sumamente claros y ahora la realidad los está poniendo en juego y necesitamos volver a repensar cómo los queremos cómo los aplicamos y desde dónde los abordamos y creo que es muy importante que se haga aquí en este Instituto de Investigaciones Jurídicas que es muy interesante lo que impone todavía el derecho y la parte como más formal de lo jurídico y sin duda ha sido un espacio en donde ha sido muy controvertido hablar del género de los feminismos y desde una posición crítica de lo jurídico desde el lugar de las mujeres y del feminismo así que lo celebro enormemente supongo que no ha sido nada fácil y bueno veremos qué consecuencias tiene también aquí y sobre todo también agradecer el compartir esta mesa con Patricia con Mariana con Lucía con quienes he compartido procesos de formación de acción de investigación de debates de que nos riñan nos digan etcétera y que bueno siempre es lindo compartir con quienes una admira y quiere también y bueno en ese contexto coincide que está aquí pero lo lo tenía pensado y siempre lo tengo presente cuando imparto cursos yo me voy a enfocar en la formación de operadores de justicia para la erradicación de la discriminación contra las mujeres voy a explicar un poco más adelante por qué pero dentro de la sentencia de González y otras contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una disposición central para salir de la de la impunidad y de la situación de discriminación contra las mujeres que se registra en ese caso que conocemos también como el caso Campo Algodonero es la formación de operadores de justicia y es un elemento central en el cual yo a partir de la publicación de la sentencia he decidido como enfocar mis esfuerzos cada una lo vamos haciendo en distintos lugares no podemos hacer todo y para mí creo que es un tema importante a debatir y contemplar no sólo en la formación que implica en los ámbitos de las instituciones como pueden ser las escuelas judiciales o en las distintas instituciones de gobierno sino también creo que es importante repensarlo para las universidades y los programas de estudio que se hacen entonces en ese en ese contexto y en ese tema desde donde quiero abordar la parte del feminicidio y la violencia feminicida yo quisiera comenzar con una celebración de 24 años del libro de Alda Facio cuando el género suena cambios trae y que hace 24 años nos propuso desde esa publicación una metodología de análisis de género del fenómeno legal que a muchas nos cambió radicalmente la vida a mí me permitió continuar en el derecho porque quería renegar y dije ah bueno hay una forma creativa de estudiarlo y de abordarlo y en esta metodología que nos propone lo legal no es simplemente la norma se relaciona y cobra sentido con las estructuras que operan la norma sin duda el personal que la opera así como la comprensión de la ciudadanía sobre las normas y las instituciones que las operan esta metodología yo considero que marcó de manera determinante la forma en como muchas fuimos pensando y construyendo la legislación que se realizó a partir de los 90 toda la legislación sobre o la consolidación de la legislación sobre la violencia sexual en donde no fuera el bien jurídico a protegerse la moral pública sino la libertad y la seguridad de las personas toda la legislación sobre violencia en la familia obviamente ya en el siglo casi 21 o en el 21 la violencia contra las mujeres en los ámbitos nacionales creo que para muchas fue central esta comprensión mucho más compleja y amplia de lo jurídico para poder definir leyes en donde claro el debate estaba hasta donde el Estado tiene responsabilidad de asumir el cambio del orden social porque al final estamos proponiendo eso si venimos de un orden social de género desigual y discriminatorio ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿es sólo atender en la misma forma en tal vez meras formalidades estas situaciones o tendría que incidir en aspectos también culturales educativos en otras formas de responsabilidad y eso nos llevó a construir leyes que fueron y algunas siguen siendo sumamente criticadas nos dicen que incluimos conceptos que no se pueden operar nos dicen que creamos mecanismos que son también inoperables que se cambian yo creo que algún día o no sé si exista algún estudio de cómo se han modificado las legislaciones sobre derechos de las mujeres es a las que más les meten mano las cambian al año esa palabra no estaba bien ese término no esto pequeñas cosas por muy distintos argumentos pero sin duda está ahí el debate de cuál es el lugar del Estado y del derecho para la construcción de un orden social de género y bueno nosotras planteamos retomando lo que en la metodología nos ha propuesto Alda Facio bueno cómo vamos haciendo más compleja la función del Estado y cómo vamos construyendo los mecanismos para exigirle y hacer justiciable también esos planteamientos que se hacen y en esa línea un eje que me parece que todavía permea es que la diferencia se sigue concibiendo como algo opuesto a la igualdad y al principio de igualdad que planteamos a pesar de la solidez desde donde se ha argumentado y aquí está Tamar Pich y están muchas otras que han construido sólidamente elementos para entender lo jurídico desde ese lugar diez años más tarde del libro de Alda Ana Rubio la invocamos aquí a Ana Rubio si se escucha a media a media luz ok bueno si se vuelve a ir continúo y hacemos ejercicio de concentración bien diez años más tarde en el 2003 Ana Rubio otra colega abogada española retoma la propuesta de Alda Facio y reflexiona sobre las críticas que se estaban haciendo sobre lo que se planteaba era que eran inoperables las legislaciones sobre violencia contra las mujeres y ella hace una revisión una reflexión muy sólida teóricamente y conceptualmente y revisa si efectivamente es que la ley está mal planteada o qué es lo que sucede que no se operan adecuadamente las normas que es este paso tan importante para salir de la frustración de que la ley es letra muerta y darle sentido y que cobre vida efectivamente Ana Rubio en este artículo va desmenuzando claramente cuáles son los principios y los elementos desde los cuales nos han formado a quienes estudiamos derecho en relación a la imparcialidad a la objetividad la neutralidad y va haciendo una reflexión en cómo la nueva normatividad que hemos creado sin duda contrasta con esos elementos desde los cuales nos han formado y ella lo plantea como más que inaplicabilidad de la norma lo que existe es un conflicto de valores construimos complejizamos la igualdad complejizamos el principio de no discriminación complejizamos el propio principio de equidad hacemos una relación compleja también entre diferencia e igualdad y eso no corresponde con lo que nos siguen formando todavía en las escuelas de derecho y en muchas otras profesiones y lo que ella dice es bueno hay un conflicto en aquellos valores y principios desde los cuales estamos formados y lo que nos están planteando las normas ahora entonces no es un problema de la norma sino que es un problema de quienes están operando las normas y obviamente de quienes estamos formando a quienes operan la norma y en ese punto quisiera nada más detenerme un momento en cómo lo jurídico no sólo refiere y Alda y Ana lo plantean y muchas otras no sólo refiere a esa herramienta que permite resolver los conflictos sociales que se van dando sino que es una herramienta del Estado que define valores y principios y desde ahí es también educativa tiene una función educativa el derecho en plantear cómo nos vamos a relacionar qué principios nos rigen y cuando una norma cobra vida cabalmente pues la sociedad la asumimos y entendemos que si hay alguien que hostiga pues no lo respaldamos sino le ponemos un límite tampoco lo aniquilamos sino sabemos cuáles son las conductas adecuadas para la convivencia y cuáles nos dañan en la convivencia y a las personas en lo individual entonces bueno el género se ha incorporado a la norma se está incorporando en la operación de justicia pero creo que necesitamos afinar más la reflexión de qué cambios queremos dirigir y hacia dónde queremos lograr esos cambios de la incorporación del género en lo jurídico y en la norma misma ahora sólo como un repaso general que ya lo plantearon Pati y Mariana pero bueno efectivamente en 1993 en este país en el norte gracias a organizaciones civiles y sobre todo a familiares madres fundamentalmente de mujeres desaparecidas y asesinadas exigen y empiezan a documentar la desaparición y homicidios de mujeres y un año después que a mí me gusta siempre hacer la relación un año después obviamente después de una década de debates y Alda nos podrá contar mucho más se aprueba a nivel interamericano la convención para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres creo que ha sido un proceso muy a la par de la comprensión de una violencia que tiene como causa y consecuencia la discriminación en particular la discriminación contra las mujeres en una comprensión social y al mismo tiempo en plasmarlo en lo jurídico y a ratos ha sido vertiginoso eso para quienes trabajamos en el derecho pero creo que es interesante analizar que va muy a la par y el debate va permeando ambos espacios en ya al inicio finales de obviamente del siglo XX inicios del siglo XXI Juárez y su exigencia va apelando a las distintas instancias del Estado mexicano y de los derechos humanos en el ámbito internacional si hay un caso que ha tocado casi todas las relatorías comités etcétera es ese y tenemos un listado inmenso de recomendaciones que han ayudado también no sólo en la reflexión conceptual sino también en qué implica jurídicamente traducir esas reflexiones conceptuales a la operación de qué obligaciones estamos hablando en qué se debería traducir eso y en parte en lo que se empezó a traducir fue en capacitación a los operadores de justicia desde el 2003 el INMujeres Nacional comenzó a destinar una partida importante de presupuesto para formación o sea el INMujeres para formar a ministerios públicos a jueces a personal que estaba involucrado en este tipo de investigaciones y de casos en el 2006 comienzan cursos en el Poder Judicial por lo menos de Chihuahua y ahí se cruza todo el debate sobre la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que también logra aterrizar creo que de manera muy afortunada todos los debates tanto académicos y sociales como de la reflexión porque teníamos las referencias también de las instancias de Naciones Unidas de qué implica las obligaciones del Estado al respecto y ahí se consolida tanto el concepto de feminicidio como de violencia feminicida que creo que sigue siendo bastante incomprendido y que ahí hay que hacer un trabajo fundamental también en la parte jurídica porque tiene un mecanismo específico que ya mencionaba Mariana que es la alerta de género y que nos ha costado muchísimo trabajo que se comprenda y que se pueda aterrizar tanto creo por la sociedad civil como por el gobierno mismo y sin duda a veces el vacío en los contenidos o una respuesta más compleja de esos contenidos ha llevado a que el Estado lo esté vaciando de los elementos que queremos y que se traduce en ideas de la alerta de género o en una operación de la alerta de género que no se acerca a lo que imaginamos y seguimos deseando esta ley tiene también como un eje central la educación los indicadores de evaluación y la asignación de presupuesto específico y como decía Patty un elemento que ha estado girando en torno a las discusiones de estos conceptos ha sido la impunidad y la responsabilidad del Estado ya sea por omisión o por colusión entonces bueno ahorita aterrizo esa parte y solo también para contextualizar un poco más en México en el 2008 gracias a ese elemento que se plantea en la ley general de asignar un presupuesto las diputadas o sea toda una movilización política también asignan una partida específica etiquetada al poder judicial de la federación que los obliga a finalmente asumir que tienen que institucionalizar un área por lo menos sobre igualdad de género que comenzó llamándose de equidad de género y eso lleva a una serie de acciones primero como foros generales muy de como solo ponencias o mesas de discusión con procesos de formación varias siempre estuvimos insistiendo no se trata solo de una mesa tenemos que arrastrar el lápiz con los jueces si no no va a haber forma de aterrizarlo y eso lleva también a los proyectos que ahora se tienen del CONATRIB la Comisión Nacional de Tribunales Superiores que está impulsando la institucionalización de la perspectiva de género creo que de manera muy calladita frente a la exigencia y monitoreo que podemos hacer desde la sociedad civil en ese contexto en el 2009 después de ocho años de un proceso de investigación y de de acceso a la justicia en el sistema interamericano se publica la sentencia de campo algodonero entonces vamos teniendo como exigencias acciones jurídicas normativas vamos avanzando en esos elementos en la disposición del párrafo 22 de los puntos resolutivos de la de esta sentencia el estado le plantea perdón la corte interamericana le plantea al estado continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en tres elementos en derechos humanos y género en perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación con violencia y con homicidios de mujeres por razones de género y además continuar implementando estos programas y cursos permanentes para la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos en unos términos que me importa resaltar en este momento lo que el estado mexicano presenta información a la corte diciendo que ellos están cumpliendo plenamente con la convención de Belém do Pará y que todo lo están haciendo de manera magnífica que han invertido un montón de millones y se han tienen un montón de listas de personal capacitado y que en eso no hay la menor duda que lo está haciendo bien el estado sin embargo lo que la corte registra es que la capacitación se queda en un mero aprendizaje de normas en la mera formalidad y que no se comprenden los contenidos de las convenciones respecto de los derechos de las víctimas de manera particular y ahí plantea dos elementos para hacer la supervisión del cumplimiento de la obligación de formación a los funcionarios y funcionarias que son que se desarrollen capacidades en cada funcionario y funcionaria capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana es decir no sólo esa el aprendizaje de que hay una convención se da hoy y que hay una Belém do Pará sino que implica en la traducción de sus trabajos y de sus funciones así como reconocer las afectaciones que generan las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos son además en esta misma disposición plantea que se debe crear un programa de educación destinado a la población en general como en este debate de quién debería ser responsable de cambiar estos estereotipos y estas ideas es la familia son las madres son pues la corte dice es el estado y al estado le toca formar a los funcionarios que están atendiendo y le toca formar también a la población en general con las implicaciones que eso puede tener en medios de comunicación etcétera hace seis años de que se publicó esta sentencia yo quisiera plantear algunas reflexiones ya nos fueron dando elementos sobre todo el primer día de que en México bueno se avanzó con un protocolo específico para juzgar con perspectiva de género protocolos de atención concretos en atención a esta sentencia se han generado cursos en línea se han dado cursos en directo algunas entidades federativas que hayamos compartido Lucía y yo en las escuelas judiciales han incluido como obligatorio y permanente los cursos en impartición de justicia con perspectiva de género sin embargo por ejemplo la CONATRIB cuando está definiendo el perfil de operador de justicia y una lo lee para nada incluye la que tengan capacidades para detectar la discriminación y que hagan una reflexión sobre los estereotipos con los cuales se están operando entonces bueno solo ahí me voy a reducir a mi experiencia desde el 2008 con varias colegas y sin duda por la reflexión y la capacidad creativa y organizativa de mis colegas en Ciudad Juárez empezamos a pensar pues que no podíamos seguir dando y participando en estas capacitaciones sin hacer una medición y sin hacer una evaluación de los procesos en los que estamos que también ahí nos sobra señalar que la mayoría de las capacitaciones sobre perspectiva de género en el ámbito jurídico las estamos dando personas independientes o universidades con las herramientas que nos hemos construido se ha sistematizado algo pero en realidad lo estamos haciendo personas en lo individual sin un planteamiento más estructurado y lo que empezamos a hacer fue a evaluar por lo menos en tres elementos en conocimientos en percepciones y en actitudes o sea que que de lo que podemos dar incide en esos elementos y lo que podamos medir y ahí trabajo con un equipo desde el 2008 para hacer esos instrumentos de evaluación y al principio ellos me decían no Andrea no lo hagas porque va a salir fatal la evaluación porque en un curso de cuatro horas no va a haber ningún cambio yo decía bueno justo quiero probar eso que no bastan cuatro horas que necesitamos procesos más largos permanentes graduados con contenidos de introducción de avance etcétera porque si no vamos a estar repitiendo meras introducciones entonces ¿cómo les probamos que tienen que invertir? porque además esa es la otra discusión que aceptan y que no aceptan obviamente pues la evaluación lo he hecho bajo mi propia inversión porque tampoco se quiere invertir en eso pero me parece algo central y además contextualizado en este elemento de un contexto de impunidad y de descrédito a las instituciones de justicia que no sólo afecta a la sociedad en general sino también a quienes están operando la justicia o sea la frustración la angustia y la desesperación de que no ven resultados directos de que no logran entender cómo se traduce en la práctica la perspectiva de género también les afecta a muchos de ellos ¿no? otros ni siquiera quieren saber al respecto pero a otros tantos sí les genera también pues mucha frustración como me queda poco tiempo sólo quisiera señalar algunos elementos que he ido registrando de qué se observa en estos procesos de capacitación ¿no? hay una confusión importante que ya muchas lo han dicho y Alda también lo ha escrito que hay una confusión muy importante entre los conceptos de equidad e igualdad ¿no? y este país tiene una recomendación específica sobre el comité de la CEDA o al respecto y eso tiene un efecto importante en cómo observan las diferencias ¿no? entonces esa confusión también lleva a una confusión entre acciones afirmativas y privilegios ¿no? entonces piensan que toda diferenciación construye privilegios per se entonces la perspectiva de género es privilegiar a las mujeres lo cual da una resistencia inmensa y para las personas con la mejor buena intención pues también se traduce en una operación del derecho errónea ¿no? ahora ligado a esto hay una gran incomprensión al concepto de discriminación ¿no? en este país se prohibió la discriminación recién en el año 2001 en la constitución tenemos muy poco tiempo de asumirlo como como país como carta magna y sin duda hay una idea de que es algo subjetivo que no es algo que se puede probar y que tiene que ver con los derechos ¿no? entonces no se logra colocar en el ámbito de lo jurídico y esto me parece relevante porque el feminicidio la violencia feminicida y el concepto de violencia contra las mujeres se relaciona directamente con la comprensión de la discriminación es una violencia específica que tiene como causa y consecuencia la discriminación entonces esto que estábamos hablando de no todo homicidio de una mujer podría ser feminicidio pasa por la comprensión de la discriminación y obviamente del concepto de igualdad y de equidad ¿no? y la relación entre ellos junto con la dignidad y la libertad ¿no? ahora hay también en esta incomprensión de la discriminación no se logra ser la relación entre lo individual y lo estructural que hemos estado señalando de distintas formas porque jurídicamente necesitamos analizar los casos teniendo como base el reconocimiento de que hay discriminación y desigualdad de género en este caso y para la mayoría de los operadores de justicia eso es algo incomprensible ¿no? hay que hacer un montón de ejercicios prueba y error para que puedan traducir esa concepción en operación concreta ¿no? y en esa misma línea hay una gran dificultad por cómo nos formaron respecto de la neutralidad y la imparcialidad en tomar posición política una no puede operar los derechos humanos y no puede operar la perspectiva de género diciéndose neutral se tiene que posicionar hacia la igualdad y la libertad ¿no? si una no se posiciona deliberadamente en eso está reproduciendo la discriminación y la desigualdad entonces es muy complejo que comprendan que hay relaciones de poder y que lo puedan aplicar y eso se traduce por ejemplo en que no ven a los sujetos y no parten en las investigaciones de los sujetos entonces si no ven las características no se puede hacer un análisis de relaciones de poder y si no se contextualizan los hechos en un orden social discriminatorio y desigual tampoco voy a poder aterrizar y un último punto que la corte interamericana lo desarrolla de manera muy relevante y bonito también son las obligaciones reforzadas como vamos articulando las obligaciones generales que están en la normatividad con las obligaciones que también están en la normatividad pero en aquella que es específica que implica operar o hacer una averiguación previa tomando el código penal y de procedimientos penales a la luz de la ley de acceso a una vida libre de violencia o sea son las obligaciones reforzadas que la mayoría no están logrando atender es bueno solo colocar algunos retos que creo que necesitamos repensar mucho más si bien se agradece la libertad de cátedra yo creo que tenemos que definir a nivel nacional cuáles son los mínimos para la formación cuáles son las gradaciones en el avance de la comprensión de derechos humanos muchas hemos comentado como al salir de un curso de género se presentan más especialistas que una misma que les da el curso claro que son los privilegios que da lo jurídico y en muchos casos el ser hombres y ahí hay que pensar cómo se da la acreditación podemos dar una acreditación de un curso de género cuando salen diciendo que no existe la discriminación contra las mujeres o sea cómo vamos a medir y cómo vamos a regular eso obviamente necesitamos un diálogo mucho más profundo sobre la pedagogía que vamos a utilizar y ahí está Luz Maceira con su propuesta de pedagogía feminista qué soñamos respecto de la justicia cómo lo vamos a traducir y obviamente las herramientas didácticas para transmitir estos elementos no entraré ahora en qué implica cómo se nos paga eso cómo se hacen los regateos porque a los hombres les pagan más caro por dar una conferencia de género que tenemos 20 años etcétera pero creo que también debería estar en el debate y sin duda creo que eso también nos va a llevar a transmitir de mejor manera lo que muchos elementos que estamos debatiendo sobre el concepto de feminicidio pero pienso en México ahorita tenemos un debate muy fuerte y que puede ser que puede tener consecuencias muy graves por ejemplo sobre el trabajo sexual y la prostitución algunas hemos participado en investigaciones de relación entre feminicidio y prostitución y el impacto que eso tiene entonces ¿de qué estamos hablando ahora? ¿qué debates los dejamos en lo político y cuáles los incluimos en lo jurídico? ¿podemos medir ese impacto o no? ¿y cuál es la dignidad y la libertad que vamos a promover ahora? ¿es una libertad y dignidad meramente en lo individual y que cada quien decida si lo explotan o no? o refiere a un orden social que queremos seguir construyendo yo lo dejaría gracias muchísimas gracias Andrea creo que son una variedad de temas todos relacionados que bueno hay de todo quisiera nada más señalar algunos me gustó mucho la forma en que relacionas digamos los avances o lo que podemos llamar avances junto con el recurso a instancias internacionales o a instancias nacionales movilización de organizaciones o saber cómo hay una dinámica entre lo que las organizaciones la academia las instancias internacionales y también la respuesta de las instancias nacionales a este tipo de cuestiones estaba recordando con algo que dijiste por ejemplo en 2007 el Congreso obliga a la Sedena a las Fuerzas Armadas a incluir la perspectiva de género y a meter a mujeres al ejército y bueno con una serie de dificultades muy grandes y resistencias también pero bueno ahí hay un avance que para algunos es un avance para mí siempre está la pregunta y más con el caso de tortura que acabamos de ver creemos que las mujeres no torturan y las mujeres son lindas y es un avance grande que ahora por ejemplo en Estados Unidos las mujeres puedan bombardear Siria o sea o sea es quizás una pregunta que no guste pero yo sí me la hago ¿no? y la otra que creo que es fundamental son todos los temas que has tocado sobre la formación o sea por experiencia tenemos muchas de nosotras como lo dijiste el ir a dar cursos el que nos piden cuatro horas y sabemos que tienen que ser ocho o doce o veinte o muchos más el que nos regateen lo que nos van a pagar el que gente que toma nuestros cursos y no necesariamente aprende se presente como experto en género y sobre todo como dijiste curiosamente muchos abogados y muchos hombres pues ya tienen como una especialidad en género porque asistieron a ciento veinte horas de un diplomado ¿no? este y es patético porque no solamente tienen una consecuencia pedagógica educativa y creo que lo planteaste muy bien al final hay un problema político hay un problema político en cuanto cómo van a enseñar lo que es el género cómo van a enseñar lo que es la discriminación lo que es la igualdad o lo que es el feminicidio y cómo esas personas que toman sus clases de gente que no sabe cómo van a operar las leyes después ¿no? entonces como una serie de cadenas de simulación que ciertamente pues de alguna manera tenemos que buscar la estrategia para poder enfrentarlo ¿no? creo que como señalaste la evaluación es una buena idea y no sé quizás hacer algún tipo de alianza congreso de quienes estamos metidos en esta cuestión ¿no? para ver qué estrategias se pueden encontrar porque si es un tema muy serio ¿no? en muchos sentidos bueno me gustaría antes de dar la palabra al público que si entre ustedes tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta respuesta creo que es importante también ¿no? en que de alguna manera ha habido referencias a los diferentes a las tres ponencias y quizás ustedes quieran tomarse unos minutos para comentar algo adelante solamente mencionar que el recuento que hiciste cronológicamente me evocó el hecho de que en el 93 además se promulgó la ley revolucionaria de mujeres entonces mientras en el norte se estaban evidenciando los feminicidios en el sur estaba construyéndose una alternativa en términos además de una cierta normatividad entonces creo que 93 y 94 son dos años claves de una densidad terrible y además entre el TLC entonces nada más como para ir redondeando el cuadro de esos dos años como puntos críticos de eclosión de distintas tendencias y de distintos hechos me quedo me quedé pensando como en esto de la responsabilidad pedagógica del Estado creo que es un arma de dos filos y habría que discutirla bastante porque pues bueno justamente por todas esas experiencias que tú ya relataste muy bien y bueno y a final de cuentas quién está autorizada y autorizado para para dar una perspectiva de género o sea como no hacer que esto se banalice y acabando darles todas estas herramientas a quienes no tienen ni la menor intención de resolver el problema entonces yo creo que eso habría que discutirlo bueno me quedo con esa preocupación bueno hay algunas preguntas que son para toda la mesa entonces voy a empezar por estas preguntas y después también hay preguntas específicas para algunas de las ponentes bueno hay gracias hay algunas que se parecen pero bueno a ver les planteo dos o tres primero y ustedes las contestan ¿qué otros aspectos o dimensiones es importante visibilizar para comprender y prevenir el feminicidio y otras violencias hacia las mujeres en la sociedad había aquí una existe algún estudio con base estadística de la relación de las denuncias de violencia familiar y feminicidios y también en los límites del concepto e incluyendo la condición de género como elemento importante deben considerarse los asesinatos de mujeres trans como feminicidios y aquí hay otra que tiene que ver con lo mismo que es el feminicidio consideran que una mujer puede cometer feminicidio consideran que femicidio y feminicidio es lo mismo tiene que ver con el principio de la mesa entonces no sé si quieren ir contestando en orden o como ustedes quieran alguna de las preguntas bueno sobre el tema trans creo que pero podemos seguir creo que nos falta mucho como incluir ese debate en nuestras en nuestras apreciaciones en nuestros estudios ahí yo veo también una exclusión una exclusión de nosotros que perdón es que estaba sin micrófono entonces yo digo si estamos hablando de discriminación y si estamos hablando de estereotipos de género por supuesto que creo que habría que hablar de feminicidio cuando hablamos de sujetos trans o sea es decir personas que se consideran que reivindican cierta identidad y yo cada vez estoy más lejos como de estas posturas esencialistas en donde bueno pues ser mujer implica tener cierto cuerpo y bueno yo creo que eso habría que justamente o sea mi preocupación tiene que ver con que a veces siento que esas esos otros sujetos no están incluidos en nuestros debates ¿no? como que nuestra perspectiva feminista que además que nos ha costado tanto trabajo como posicionar el tema de las mujeres pues nos lleva como a esa exclusión también ¿no? de estos otros sujetos que están pues en ese estado de vulnerabilidad ¿no? y cuyas vidas se considera que no importan porque además están transgrediendo todas las normas del género ¿no? entonces esa pues si hablamos desde un punto de vista pedagógico justamente yo creo que pues eso es lo que tendríamos que empezar a ampliar también en ese sentido ¿no? así como pues yo que soy profesora de una universidad también que considero que hay cada vez hay que incluir más a los hombres en estos debates ¿no? también en un sentido de autorreflexión de o sea esta construcción de lo masculino lo femenino ¿por dónde pasa? ¿quién se lo ha preguntado en su vida? ¿no? o sea qué cosas estamos repitiendo en relación al género o sea todo para decir que para mí el debate del feminicidio va más allá del feminicidio ¿no? y ahí es un poco donde me preocupa que a veces lo jurídico como que enquista y cristaliza ciertas discusiones pero bueno desde luego yo creo que habría que darlas y que ver también pues o sea ampliar un poco la mirada ¿no? en relación y en relación también a este nuevo contexto ¿no? de desapariciones de asesinatos ¿cómo eso se cómo esas violencias se vinculan también ¿no? o sea porque si por un lado a mí me parece importante ubicar la especificidad de la violencia también o sea ¿cuáles lógicas están ahí de alguna manera reforzando una y otra? o sea el hecho de que en 20 años no se haya podido o sea el Estado mexicano no haya podido dar una explicación coherente de quiénes son los autores intelectuales y materiales de estos asesinatos bueno de alguna manera también ha repercutido ampliar los sectores vulnerables entonces para mí es muy importante ubicar también esos vínculos entre las distintas violencias o sea no nada más quedarnos aquí a hablar de feminicidio y como no salir de ese aspecto porque el feminicidio se da en un contexto justamente ¿no? y creo que eso es lo que hay que ir hilando de manera más fina y bueno y que la cuestión jurídica sea estratégica ¿no? este y ver hasta qué punto también ver los límites de nuestras propias estrategias o sea creo que hace falta también una mirada autocrítica en ese sentido ¿no? es lo que yo diría de esa pregunta lamento mucho interrumpir pero tenemos un pequeño problema continuamos una disculpa en nombre de todas nosotras y gracias por quedarse y por volver vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Castañeda para que pueda contestar las preguntas generales y luego seguimos con otras con Andrea Medina y luego las demás preguntas que hay adelante Patricia de antemano ofrezco una disculpa porque yo tendría que salir pronto ¿no se escucha? a ver ahí ¿sí? entonces si en algún momento ven que desaparezco discúlpenme pero no soy maga simplemente soy una humana que tiene que ir a hacer algunas otras cosas miren tengo aquí tres de las preguntas generales porque hay otras en las que no soy la autoridad no tengo el conocimiento suficiente para responderlas y una que llegó de forma específica para mí entonces diré muy rápidamente en relación con que si existe algún estudio con base estadística de la relación de denuncias de violencia familiar y feminicidio no lo sé no lo sé a ciencia cierta las aproximaciones que se hacen son a partir de instrumentos ya existentes por ejemplo poner en relación la endire con alguna otra captación estadística supongo que este último estudio que está presentando ONU Mujeres que comprende al parecer 30 años de seguimiento tendrá alguna consideración al respecto creo que vale mucho la pena poder verlo pero lo cierto es que en materia estadística estamos con un retraso todavía mayor que en otras áreas y tiene que ver con la dificultad para captar el dato pero tiene que ver también con los conceptos que se utilizan y con las tendencias que existen en la sociodemografía para captar todos los fenómenos que tienen que ver con la condición de sexo género de las personas entonces ahí todavía hay muchísimo trabajo por hacer si alguien quiere hacer una tesis esta podría ser buenísima que otros aspectos o dimensiones es importante visibilizar para comprender y prevenir el feminicidio y otras violencias hacia las mujeres en la sociedad justo estaba conversando informalmente con Andrea de toda una tendencia que hay ahora a argumentar desde el sentido común diría yo que no es posible erradicar la violencia ninguna violencia ni siquiera la más sutil porque es parte de la naturaleza humana porque es inherente a la naturaleza humana y que en ese sentido lo que podemos hacer es modularla controlarla regularla pero que siempre va a haber ahí una parte biológica vinculada con la agresividad que es natural y que va a salir a flote ante ciertos estímulos es casi un planteamiento pavloviano el asunto y sin duda tiene que ver con una cuestión mucho más de fondo esta discusión sobre naturaleza y cultura parecía agotada y cada vez que decimos algo emerge por ahí sin control y me parece que tiene muchísimo que ver con que tampoco ha habido una buena discusión sobre lo que es la cultura y sobre todo lo que prevalece en el sentido común es la idea de que la cultura es algo que no se puede transformar que es nuestra razón de ser histórica que es lo que nos da identidad que es lo que nos da arraigo y que en ese sentido no se puede transformar y sin embargo bueno pues es evidente que la cultura cambia muy rápido a veces no tan pronto como quisiéramos porque hay elementos subjetivos y simbólicos que sí que están arraigados pero de que la cultura se puede transformar se puede transformar a mí me gusta muchísimo una definición de Sherry Ordner en relación con que la cultura es la dimensión política de la sociedad no es solamente esta cuestión simbólica si la consideramos así por supuesto que se puede cambiar y hace un rato que escuchaba a mis colegas pensaba que a lo mejor estamos como en alguno de esos momentos de parteaguas histórico en donde la gente se pregunta pero qué quieren por qué lo quieren si eso es imposible seguramente así reaccionaron en Francia cuando la revolución francesa por qué los campesinos quieren votar quién les ha dicho que tienen ese derecho y me siento un poco así cuando estamos hablando de los derechos de las mujeres como en un tipo de coyuntura en el que esta reivindicación parece incomprensible cuando viene siendo resultado de un proceso histórico de mediano y largo plazo y que ahora empieza a tener como los veneros por los cuales empezar a construirse y a sentarse en ese sentido de verdad que pienso que además de las leyes etcétera la educación es fundamental necesitamos una educación pública gratuita y laica de verdad fundada en los derechos no una cosa como lo que se está ejerciendo ahora en todos los niveles es lamentabilísimo el nivel educativo de la sociedad mexicana y cada vez los rankings nos ponen más abajo y parece que no tenemos nada que hacer y tenemos todo por hacer la educación es fundamental todos los elementos que tienen que ver con el acceso al bienestar público y social están conculcados ahí hay otro trabajo por hacer mientras no se entienda que las mujeres tienen derecho a la salud que tienen derecho a tener decisiones sobre su cuerpo sobre el embarazo la anticoncepción etcétera y que el estado debe proveer las garantías para el ejercicio de esos derechos estamos todavía con un tramo por avanzar mientras no se entienda a profundidad cuál es el carácter laico de este país de verdad me van a disculpar yo soy estudiosa del fenómeno religioso y la última visita del papa me puso muy nerviosita porque el estado laico está totalmente desfigurado completamente desfigurado y bajo la idea de la libertad religiosa se permiten expresiones confesionales de un estado que incurre en una profunda contradicción y bueno si Peña Nieto y su esposa van a misa a la basílica debería ser problema de ellos pero no es un problema de política de este estado que no es un estado confesional no tendría por qué permitir esa expresión pública de un culto religioso específico y no solamente se toleró sino que se aplaudió entonces creo que también la comprensión de lo que implica el estado y la sociedad laica es todo un tema que atraviesa profundamente la situación de las mujeres y que está íntimamente vinculada con la violencia de género y la violencia feminicida y como eso bueno creo que podríamos hablar de muchas más cosas lo que tiene que ver con la sexualidad lo que tiene que ver con el familismo porque está presente en todas partes con la constitución psíquica etcétera por supuesto que implica una crítica una deconstrucción y una construcción de alternativas en serio a el binarismo a que dejemos de pensar todo en términos de femenino masculino mujeres y hombres bueno malo arriba abajo izquierda derecha para tener un pensamiento cada vez más complejo porque la falta de pensamiento complejo impide problematizar fenómenos como este bueno estoy teniendo una respuesta lo más dispersa que se me ha ocurrido como ustedes podrán ver pero es que pienso en tantas cosas involucradas hasta la seguridad alimentaria ¿no? que es otro otro tema álgido que tiene que ver con el derecho de las mujeres a la alimentación y si no consideramos eso vinculado con la violencia de género y el feminicidio estamos entendiendo una parte muy corta y acotada de lo que es violencia feminicida en pocas palabras diría yo que tiene que ver con la la pregunta específica dice si el estado es omiso está coludido o tiene a la impunidad como un elemento imperante ¿a dónde voltear a ver quién es entonces el agente impartido de justicia? claro ustedes se imaginarán que yo voy a decir que hay que hacer una transformación radical por supuesto pero eso no lo vamos a hacer hoy ni mañana todo esto es un proceso largo y por lo pronto lo que tenemos es ese estado y es ese estado al que hay que exigirle es frente a ese estado al que hay que colocarse y bueno yo creo que un primer paso para la ciudadanía y la exigibilidad lo hemos dicho muchísimas veces es conocer nuestros derechos y la formación tiene esas esos grandes diques esas grandes fronteras de que ni siquiera las personas aquí presentes podríamos asegurar que conocemos plenamente nuestros derechos y entonces cuando nos dicen no creemos que tienen razón cuando nos dicen no es así no se puede etcétera etcétera pensamos que efectivamente así es e insisto este es el estado que hay lo podemos teorizar todo lo que ustedes quieran el adelgazamiento del estado la existencia de los poderes paralelos de los que habla Rita Segato etcétera pero eso no quiere decir que el estado sea omnipotente omnímodo y permanente eterno quiere decir que el estado también lo conformamos desde la ciudadanía y tenemos que presentarnos ante ese estado insisto con dotadas de exigibilidad de derechos dotadas y dotados por el momento no hay más quien imparta justicia y en territorios que a mí me preocupan muchísimo como son las zonas y pueblos indígenas donde hay situaciones de interlegalidad el problema es que las mujeres indígenas suelen quedar en medio de una discusión y quedan sin derechos ni comunitarios ni del derecho constitucional entonces tenemos muchísimos espacios todavía de incumplimiento del estado ahorita estamos viendo una parte que tiene que ver con los derechos de las mujeres pero la otra es que este estado se dice en la constitución es plurilingüe y multicultural o al revés porque siempre lo digo mal multicultural y plurilingüe y ni somos plurilingües ni somos multiculturales y en términos de derecho de justicia etcétera queremos imponer un modelo homogéneo universal generalizado al conjunto de una sociedad que es heterogénea desigual inequitativa etcétera etcétera ahí hay un problema de fusión de política ideología cultura y sociedad impresionante sin decir de lo económico bueno por lo tanto pues por lo menos conozcamos la constitución la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de la violencia la ley contra la discriminación y todas las leyes afines para saber dónde están colocados nuestros derechos pero también dónde están colocados los derechos de otros sujetos como decía Mariana hay una pluralidad de sujetos que ni siquiera estamos contemplando ya no digamos en las medidas en la discusión dónde los colocamos la discusión respecto a si una persona trans es víctima de feminicidio o no nos podría llevar toda la mañana en relación con cuál es su estatuto jurídico y cuál es su titularidad de derechos si es cierto que así lo dicen en el derecho entonces yo quiero insistir en esta idea de nuestra necesidad de exigibilidad y nuestra necesidad de tener claridad en relación con qué entendemos por estado por justicia por derecho etcétera y por último hay una pregunta consideran que una mujer puede cometer feminicidio no solamente lo considero sé que una mujer puede cometer feminicidio y lo vimos en la investigación lo seguimos viendo porque nuevamente no es un aspecto esencial de una naturaleza humana femenina o masculina la que esté conduciendo estos procesos el feminicidio es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres y también las mujeres ejercemos violencia contra mujeres entonces esto es parte de la dificultad de lo delicado de tratar el tema y de lo delicado de identificar con claridad cuando estamos ante un caso de feminicidio y cuando es un homicidio que responde a otras causas y por último consideran que feminicidio y femicidio es lo mismo bueno ha habido toda una discusión al respecto la voy a sintetizar rápidamente en términos no de la discusión lingüística que se que acompaña a los dos términos sino en términos de que en la definición de feminicidio Marcela Lagarde efectivamente considera que es un crimen de estado que es de lesa humanidad y que involucra la impunidad del estado por omisión por negligencia etcétera etcétera y autores como Montserrat Zagot o Ana Carcedo consideran que es más prudente hablar de feminicidio porque esta forma de violencia contra las mujeres no es exclusiva de sociedades estatales o sociedades estatales como las actuales sino que tiene un carácter transhistórico entonces en este momento la acción o inacción del estado la exacerba pero ha existido antes de este tipo de sociedades es parte de la discusión no la agota pero básicamente coinciden en que es un asesinato o un homicidio de mujer por el hecho de ser mujer pero las causas el contexto van difiriendo un poco ¿Quieres comentar esto? ¿Pues seguimos con otras preguntas? ¿Si quieres seguir en la aprobación de la educación de la educación Bueno Hay tres preguntas más que son generales las voy a leer rápidamente y quizá podemos contestarlas y luego pasar a las preguntas específicas que también hay muchas y hay muchas para Andrea El problema del feminicidio como se vincula al capitalismo y al racismo como formas de dominación que se articulan permanentemente Luego las siguientes En el contexto de desapariciones y feminicidio ¿Qué elementos debemos reflexionar sobre las mujeres que viven en esas comunidades? ¿Cuál es el impacto en sus vidas? Y la última es una de las dimensiones que considero falta profundizar es la comunitaria pues es habido de familias que que han donde han asesinado a su hija y la vida de la violencia hacia ellas continúa algunas familias han sido hostigadas de la misma comunidad amenazadas por los funcionarios públicos al exigir justicia ¿Cuál es o cuál es el estado que ha tenido una buena práctica de la tipificación del feminicidio? O sea, son dos preguntas aquí en una misma página No sé si alguna de ustedes quiera contestar alguna de estas preguntas para pasar luego a las otras Bueno son como preguntas muy distintas y muy complejas todas pero a mí sí me gustaría por ejemplo más o menos retomar esto que alguien puso sobre su vinculación con el capitalismo el racismo creo que precisamente si estamos hablando de contextos de que esto no sucede en Marte pues sino que nos está sucediendo ahora y aquí pues habría que complejizar ese ese contexto a mí me parece que son factores que hay que tomar en cuenta desde mi punto de vista para estudiar el feminicidio la categoría de género no es la única importante o sea creo que todo esto pasa por la cuestión racial hablando de discriminaciones justamente y en donde no todas las mujeres estamos igualmente expuestas creo que esa parte también hay que reconocerla y hay que ahora eso no quiere decir que o sea que estemos más allá del bien y del mal pero si hacemos un estudio por ejemplo a nivel escala quienes son sobre todo el blanco de la violencia en este momento a quienes están reclutando para la red de tratas quienes aparecen asesinados o sea creo que este tipo de elementos tienen que estar imbricados en el análisis y bueno yo creo que ahí habría que diferenciar tal vez el debate meramente jurídico al debate más conceptual más explicativo porque bueno evidentemente bueno todo esto no prácticamente imposible que quede contemplado en la ley pero pues la estructura capitalista se fundamenta en el patriarcado son como sistemas que van de la mano entonces yo creo que no podemos hacer una disociación y si creo que pues este capitalismo en su momento actual o sea estas políticas extractivistas todos estos poderes operando pues están generando justamente esta situación de vulnerabilidad para las mujeres y sobre todo para algunas mujeres para ciertas mujeres a mí me gusta como mucho hacer siempre ese énfasis porque si no también acabamos en una cuestión como muy esencialista y también borrando otras exclusiones que también son importantes y bueno y justamente si hablamos de vincular esto con otros tipos de violencia pues vemos que también hay una suerte de sujetos que también son sumamente vulnerables aunque a lo mejor no sean mujeres y eso me parece que también hay que considerarlo entonces creo que si hablamos de analizar el contexto pues y bueno y de América Latina concretamente también habría que verlo históricamente o sea la conquista pues estuvo en buena parte realizada a partir de la violación sexual fue una gran arma en la realización de la conquista misma entonces no me acuerdo hay una investigadora que se llamara Celibarbosa que dice bueno pues a final de cuentas nuestros estados nacionales o sea el feminicidio es constitutivo del propio estado nacional porque así es como se constituye bueno en los estados latinoamericanos los estados a los que pues tenemos enfrente y entonces en ese sentido creo que si habría que si hablamos del análisis habría que irnos con mucho cuidado claro todos estos elementos es muy difícil meterlos en una tipificación porque creo que ese es el o sea un poco también ese es el problema de la ley o sea la ley también es una visión compartimentada no sé cómo o sea cada delito corresponde a un castigo etcétera etcétera entonces evidentemente toda esta complejidad no la vamos a poder tener ahí pero eso no quita que que estemos pensando cuáles son estos dispositivos de exclusión y que generan todas estas prácticas de violencia y porque hay muertes de ciertas mujeres que sí nos simbran y otras que no o sea que ah bueno pues creo que lo decía muy bien Jane Fonda en una marcha que hubo ahí en el Paso Texas que decía es que si una de mis hijas o nietas estuviera desaparecida ya estaría todo mundo buscándolas por el país el planeta pero se trata de mujeres que son pobres que no tienen para pagar un abogado que están fuera de esos marcos de visibilidad de audibilidad etcétera etcétera y yo creo que también hay una responsabilidad social y por eso es que yo hablo más allá del Estado o sea no porque no considere que el Estado está ahí no hay que exigirle pero creo que nosotros como sociedad a veces seguimos reproduciendo también esas mismas lógicas excluyentes discriminatorias y bueno y habría que generar una especie como de justicia paralela o sea un poco lo que decíamos bueno pues el hecho de que estas muertes también sean visibles de que también nos toquen en algún punto bueno pues tiene que ver con una cuestión de la sociedad misma o sea no hay una autoridad que va a decir es importante nosotros también tenemos que generar esa visibilidad esa importancia y hablar justamente y poner en el entendido de cuáles son todas estas exclusiones y creo que también reconocer nuestros propios privilegios me parece importante algún comentario más que quieran hacer para estas preguntas sino para pasar a las preguntas individuales bueno tal vez en esa línea creo que es la riqueza de este congreso que estamos de distintas disciplinas y un gran reto que bueno Patricia y yo lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años es cómo podemos construir y debatir y hacer reflexión transdisciplinaria o interdisciplinaria también en la comprensión de los límites pero también de los elementos básicos que tiene cada profesión porque creo que también a veces cargamos como o entendemos ciertos elementos de cada profesión como una limitación que nos impide construir de manera conjunta y que una vez que las comprendemos podemos hacer esa relación entonces creo que respecto de lo jurídico todavía cargamos muchas ideas desde pensar que es algo mágico y entonces como una prueba una ley se transforma la realidad y si no se transformó inmediatamente entonces no sirve la ley como una serie o que puede ser muy rígido y entonces no hay mucho que hacer y los abogados siempre nos dicen o las abogadas que no se nadie puede interpretar más que la corte como una serie de cosas que en su momento pudieron resultar y ser ciertas pero que si entendemos bien las características de cada profesión podemos hacer un diálogo muy fructífero entre las distintas disciplinas para mí sin duda ha sido central mi acercamiento a la antropología y al arte y desde ahí pensar de manera distinta lo jurídico sin dejar de ser abogada y sin defender o comprendiendo cada vez más cuáles son esos elementos que no podemos poner en cuestión pero no por rígida sino porque esa es parte de la estructura de ese ámbito y desde ahí saber que se critica y que no entonces creo que eso me parece muy importante y que en este y sobre todo en la construcción de los derechos de las mujeres ha sido un punto fascinante no sé pienso en el debate de los 90's y que para algunas se mantiene entre el feminismo de la igualdad y la diferencia bueno o sea fue terrible en algunos momentos pero logramos construir y hacer reflexiones que en lo jurídico han impactado de manera muy relevante y tal vez tengo algunas preguntas más concretas por ejemplo hay una de cómo explicas que a pesar de todas las discusiones y leyes de avanzada en género la violencia feminicida ha aumentado bueno eso el hecho de tener una ley no transforma la realidad inmediatamente y el hecho de que llegue a la ley nos permite visibilizar algo que antes no teníamos tan socializado la obligación para construir estadísticas cruza porque se nombre en la ley si no no podemos obligar a ninguna autoridad que saque estadísticas al respecto entonces bueno nos ha pasado mucho también con la violencia familiar por ejemplo que no teníamos datos y de pronto tenemos la normatividad tenemos más datos y aumentó exponencialmente y no sabemos de manera precisa porque no teníamos estadísticas previas para hacer la referencia lo cierto es que si ahora se denuncia más y se identifica más como esta forma de violencia y que creo que ahí hay que ir matizando aunque también reconocemos que si desde los noventas que empezamos a hacer ciertas formas de documentación se ha incrementado y bueno ahí tenemos que reflexionar y esto que decía también Patty yo también en ciertos momentos me siento como en un momento histórico que se están debatiendo cosas muy fundamentales que a mí me da un poco de vértigo en los cursos cómo puede ser que tengamos que volver a debatir la naturaleza humana si es buena o mala nos remite y nos nos obliga de nuevo a una transdisciplina y a una mayor precisión de qué es lo que estamos colocando y cómo lo estamos colocando y ante esta frustración pues yo en los cursos siempre hago por lo menos una revisión histórica amplia de la modernidad a la actualidad cuánto nos tardamos en el reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres nos llevó siglo y medio no no quiero pensar que vamos a seguir con el feminicidio de esa forma pero eso también nos permite ver si la primera vez que jurídicamente se nombró la violencia contra las mujeres desde el comité de la CEDAO en el 93 tenemos una convención en el 94 y en el 2007 tenemos ya un concepto de violencia feminicida bueno me parece que hemos sido súper ágiles y que tenemos que continuar para mantener eso que hemos estado construyendo y en esa línea hay otra pregunta que dice si estima pertinente la creación de tribunales especializados en derechos de las mujeres y por supuesto la especialización de sus operadores que creo que en la primera mesa también salió cuando estaba el primer día Alda comentando sobre el comité de la CEDAO que ha sido un espacio para las mujeres fundamental para analizar la discriminación contra las mujeres y ahora se plantea la paridad que entren ahí los hombres y sin caer en un asunto binario si por la significación social que se ha hecho de la diferencia sexual en este momento sigue siendo importante tener espacios específicos para mujeres y para hombres sobre todo para poder transitar de situaciones de discriminación y de exclusión a la apropiación de los derechos y eso lo venimos trabajando desde los 70 cuando se crearon las primeras agencias especializadas sobre violencia sexual en donde si bien no solo los hombres ejercen violencia sexual también pueden ser mujeres pero lo cierto es que la mayoría de las agresiones de violencia sexual se ejercían en contra de mujeres por parte de hombres entonces si una llegaba en esa situación a que la atendiera un hombre pues se cruzan muchas cosas para lograr una buena atención entonces sí no se trata de que como hemos dicho tantas veces que cuerpo de mujer da garantía de perspectiva de género pero sí que nos facilita ciertos elementos que hay que que potenciar en la atención que brinda el Estado y obviamente aspiramos a que hombres también sepan trabajar desde una perspectiva de género pero hay que saber en qué momentos como muchos hombres que han vivido violencia familiar dicen pues es que a mí me da pena decirle a otro hombre que vivo violencia y prefiero decírselo a una mujer depende o sea ahí tenemos que buscar cuáles son cuáles son las mejores maneras para operar estos nuevos acuerdos que nos estamos dando de una vida libre de violencia con causas y consecuencias de discriminación y de la violencia en general yo sueño con eso y me despierto muy contenta de que tengo ese sueño me preguntan también cómo impartir cursos desde la pedagogía feminista sin salir de la meritocracia de las expertas y sin incluir lo que dicen los movimientos sociales en las clases ¿puede ser? ¿algo así? ok ok bueno yo creo que una tenemos que hacer una reflexión sobre la pedagogía feminista o sea que nos que nos articula cuáles son esos principios y valores a mí yo a la que más he leído es a Luz Maceira y me orienta en la comprensión de lo que significa la pedagogía feminista que ha tomado mucho de la de toda la formulación de Paulo Freire y de de toda la educación popular y libertaria y ahí creo que ¿cómo lo resumo? creo que hay que identificar bien qué tipo de formación vamos haciendo y para qué público creo que hay que clarificar lo que se tendrá que hacer desde las universidades ¿no? hay que clarificar qué hacemos en la parte más informal en el sentido de las organizaciones civiles o talleres a la ciudadanía en general y qué formación damos a funcionarios y funcionarias y creo que ahí sí es importante un reconocimiento de quienes son expertas pero hay que ver qué definimos como expertas el INMujeres aquí en México trató de hacer un directorio y un banco de datos que nunca supimos cuál era el parámetro para definir exactamente quiénes eran expertas y quiénes no entonces creo que pasa por definir perfiles y que es como esta tensión con lo jurídico pues para medir y para dar seguimiento pues tenemos que formalizar ciertas cosas que serán más limitadas bueno sí pero también nos van a permitir tener un debate y avanzar de manera más precisa y que no porque alguien toma un curso de cuatro horas pues ya es la persona experta en perspectiva de género muchas llevamos 20 años y seguimos aprendiendo y reflexionando al respecto bueno lo resumí así no sé si tal cual doy respuesta y otra pregunta es de qué manera se evalúa la capacitación a operadores de justicia y qué indicadores existen en el tema yo tengo la misma pregunta y he estado preguntando en todos lados y por lo menos acá también nos dijeron que todavía no se han hecho instrumentos o indicadores de evaluación en general todo lo relacionado a los indicadores para el avance en aspectos normativos y jurídicos incluyendo la parte de formación no se han desarrollado muy bien creo que la mayoría han quedado en aspectos sumamente formales que no nos dan una respuesta clara y que es parte de lo que se ha argumentado en los informes a los comités de Naciones Unidas o a las distintas cortes como cumplimiento y que cada vez más la respuesta es eso no puede referir al cumplimiento y hay un documento que a mí me parece sumamente interesante y que hay que desarrollar y trabajar más son los indicadores de cumplimiento de derechos humanos del protocolo de San Salvador que desarrolló la OEA están recién publicados en 2013-2014 que ya hacen una referencia mucho más compleja no sólo de indicadores de estructura proceso y resultados sino también con principios transversales como son igualdad y no discriminación acceso a la justicia acceso a la información y participación y con categorías operativas que refieren ya a capacidades institucionales a la recepción del derecho en cada dependencia y la asignación de presupuesto y compromiso financiero que nos permiten hacer matrices mucho más complejas para hacer una evaluación incluida de la capacitación yo tengo ciertos elementos que creo que ya no da tiempo aquí pero algún día lo podremos hablar y luego hay una serie de preguntas que son de taller ya casi casi de en qué consiste la alerta de género en qué casos se usa qué debemos entender por igualdad y equidad si podemos hablar de violencia institucional y feminicida del Estado como articulando las modalidades y los tipos de violencia contra las mujeres que tenemos en la ley sin duda hay que seguir haciendo y utilizando interpretando la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia tiene unas posibilidades que no hemos trabajado y que nos darían muchos elementos no sólo de interpretación judicial sino también para la operación en el ámbito del poder ejecutivo sobre la igualdad y la equidad sólo plantear que tiene que ver con la relación entre igualdad y diferencia hay obviamente textos de Alda Facio hay de Marcela Lagarde no me quiero detener porque son las 12 y me echaría mucho más tiempo y sobre la alerta de género lean la ley por favor creo que es una referencia muy importante y de ahí revisen qué han planteado las colegas en las distintas entidades federativas y desde ahí creo que amerita hacer muchos espacios más espacios para hablar sobre ello bueno para concluir voy a dar la palabra a Mariana Berlanga que tiene también algunas preguntas que contestar bueno a mí las preguntas que me llegan son en el sentido de que si creo que toda esta denuncia del feminicidio nos lleva a una frustración y si el gobierno tiene o no la responsabilidad si hay que hacer la apuesta en el Estado y bueno yo en ese sentido yo quiero recuperar lo que dijo Patty hace ratito de complejizar el pensamiento o sea yo cada vez creo menos en este tipo de respuestas de sí o no todo o nada si me explico porque me parece que justamente la realidad es tan compleja que hay que salirnos de ese binarismo entonces bueno sí por supuesto que creo que el Estado está ahí hay que presionar hay que utilizar sus instrumentos etcétera etcétera pero sí creo que hay que pensar la noción de justicia más allá y sí creo que hay que pensar en la parte que nos corresponde como sociedad y que si bien evidentemente la parte jurídica es un campo muy importante bueno hay otros campos muy importantes que también tienen una repercusión concreta en las prácticas violentas o sea yo por ejemplo soy comunicóloga me fijo mucho en las narrativas de las notas en cómo aparecen las imágenes etcétera etcétera y creo que hay ahí toda una serie de discursos que hay que reformular o sea que se han ido reformulando hasta cierto punto pero no lo suficientemente porque de alguna manera bueno acaban reproduciendo esta mirada discriminadora y bueno y si hablamos del punto de vista pedagógica yo creo que bueno así como la ley tiene un punto pedagógico los movimientos sociales también tienen un potencial pedagógico y bueno nosotras que tanto reivindicamos nuestro feminismo vamos a ver que muchas de las grandes transformaciones se han dado de abajo hacia arriba y que creo que también esa parte no hay que descuidarla y que de alguna manera más bien también nos toca y nos está tocando a nosotras empujar y presionar para que las instituciones se porten a la altura para que incorporen todas estas cuestiones que ya están enunciadas en la ley y que creo que bueno pues es a nosotras y a nosotros y bueno y ahí se incluye a los hombres y sobre todo a las nuevas generaciones en quienes yo sí bueno tengo como una esperanza bueno creo que ahí hay una apuesta de transformación que es necesario que alguien opere si me explico que no se va a dar así porque nada más porque lo pensemos o porque llegamos a la conclusión de que esto es injusto sino que hay muchas otras maneras de poner a circular discursos de evidenciar ciertas cosas y de generar una cierta conciencia bueno pues hemos llegado al final de esta mesa tan interesante con tantísimos puntos por seguir discutiendo creo que nos llevamos mucha mucha materia de reflexión agradezco mucho a la doctora Rafael al instituto y a ustedes sobre todo por quedarse a esta sesión en dos partes y bueno muchísimas gracias sigue una mesa ahora después así un último anuncio invitación el domingo como ustedes saben hay una marcha contra las violencias machistas hay una que hay mucha información en redes sociales así es que esperamos que sean muchos y muchas quienes asistan porque es un asunto de todos y todas muchas gracias el lugar bueno es que hay dos salidas